Por favor oración, por favor oración por ángelo, por favor oración. Hola, mi ángelo se me fue. Lulibosa devastada, la actriz colombiana, llora desconsoladamente a su hijo, y algo que vuelve todo más triste, es que pidió ayuda económica para poder sepultarlo. Me dio de su malestar, me dijo, mira mami lo que está ahí, y este regalo ya les muestro. Feliz día de la mujer, mami, gracias por darme la vida. Toda esa ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso. La situación de la actriz no ha sido fácil, y le ha tocado rebuscársela, porque lastimosamente su situación económica en los últimos años no ha sido buena, y la condición que tenía su hijo, dificultaba todo. Aún así, ella siempre estuvo ahí para él. Hola. Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ángelo, el hijo amado de Lulibosa, nació con una condición que puso a prueba cada fibra de su ser y el de su familia desde el primer día, la distrofia muscular de Duchenne. Una enfermedad implacable que poco a poco fue menguando la fuerza de Ángelo, pero jamás su espíritu. Tiene sus sueños en una visión. Parado, le cortó la cabeza a un cuerpo atlético, le puso la de él, él está parado en parques a donde quiere ir, él está, o sea, hay una visión. Cuando tú tienes una visión, tienes un camino, el cómo no importa, vas por eso. A través de los años, la lucha de Ángelo se convirtió en la lucha de su madre, una batalla diaria no solo contra los desafíos físicos, sino también contra las barreras de la ignorancia y la indiferencia. Y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Pero por favor, oren por mí, porque lo necesito mucho. El amor de una madre por su hijo no conoce límites, y Luli se convirtió en la guerrera incansable de Ángelo, su protectora, su voz. Juntos, madre e hijo, enfrentaron cada día con una mezcla de valentía, y en su afán por salir de la crisis económica para mejorar la calidad de vida de su hijo, hizo de todo, pero infortunadamente Ángelo se fue. Por favor oración. Por favor oración por Ángelo. Por favor oración. Hoy, el corazón de Luli Bossa, enfrenta el dolor inimaginable de despedirse de su querido hijo. Ángelo, quien valientemente luchó contra su enfermedad toda su vida, ha partido. Así como cuando en un fallo te niegan la posibilidad de que tu hijo reciba un medicamento vital no disponible, para mejorar su calidad de vida y posiblemente volver a casa. La actriz se mostró devastada y desconsolada al dar a conocer la noticia, y entre lágrimas, pidió a todos ayuda económica para poder sepultarlo, lo que convierte a esta situación más triste. Recordemos que en el ámbito laboral, las cosas a Luli Bossa se le complicaban por estar al pendiente de su hijo, y la falta de trabajo hizo que intentara de todo. La partida de Ángelo ha dejado un vacío en el corazón de Luli, y pide el apoyo y la solidaridad de todos para brindar a Ángelo la despedida que se merece.